¿Cuál es la situación en el sentimiento que se puede demostrar? ¿Cuál es la situación en el sentimiento que se puede demostrar? Bueno, la palabra del sentimiento no tiene como expresión para uno decirle que se pueda demostrar, porque realmente es un hecho que nos conterna a todos, como director del centro, como maestro, que también lo soy, y como miembro de una familia, entendiendo que hay una familia destruida, y probablemente una segunda, porque hay consecuencias que hay que pagarla, y esas consecuencias afectan directamente a la otra familia también. Y saber qué tipo de niña, una niña que nosotros no tenemos reporte, en la unidad de orientación y psicología de ella, ni en el departamento de pedagogía, coordinación pedagógica, en cuanto a su rendimiento, la calificamos como una alumna estrella del centro. Hemos perdido una luz en el Instituto Agropecuario de Higüey, por tal razón emocionalmente no nos sentimos, ni con palabras de expresar el sentimiento. El maestro, ¿qué puedo decir? Tampoco tengo un reporte en la unidad de orientación y psicología, tampoco hubo evidencia que nos dieran a nosotros una lista para nosotros empezar una investigación. No tenía un año en el centro, es un maestro nuevo, eso hay que entenderlo también. Estaba en el proceso de inducción que era el Ministerio de Educación. Era un maestro colaborador del área de matemáticas, sin embargo, existiendo la necesidad del área de educación física, él nos cubría todas las horas de educación física en todos los grados. No había un lugar donde uno lo necesitara que él no estuviera. No vimos un psicópata en ningún momento, vimos un profesional que se manejó con ética, aunque ahora no podemos decir, afirmar todo eso porque la evidencia dice lo contrario, pero manejó muy bien el caso. Hubieron factores que incidieron, quizás para que él se mantuviera al margen como profesional, ya que él vivía en la misma comunidad donde está el centro, y la estudiante a pocos kilómetros de la comunidad también, había una cercanía entre familiares de él y la víctima allá. De manera que cuando él salía del centro, me imagino, ya estos son especulaciones, que él podía tener contacto más cercano con ella, que no fuera en el centro, porque en el centro no hubo en ningún momento ninguna evidencia de que pasara algo o que nosotros podamos decir que tenemos a alguien que nos alertó esta situación. Esta situación nos sorprendió. Nos sorprendió fuertemente porque cuando estábamos reunidos como equipo de gestión, tratando el tema y otros de la semana, pues fue que recibimos el audio de que el centro estaba involucrado y que fue un maestro el causante de la muerte. No pudimos continuar porque tuvimos que involucrar en un proceso de investigación en la unidad de orientación y psicología a ver qué había y qué se había hecho. No se había hecho nada porque no había nada de ninguna de las partes, ni del estudiante ni del maestro. Por lo tanto, fue un hecho que ocurrió en días donde no hay docencia y fuera del centro. Pero aún así, eso afecta directamente a los estudiantes, al equipo de gestión del centro, a los maestros, porque era un compañero y a nadie uno le desea que le pase una situación así. Errar este humano, entendemos que fue un error fatal, que lo condenamos rotundamente, eso es una realidad. Pero eso duele, porque era un compañero, pero también no duele mayor la niña, que aquí no hay remedio ya. Es lamentable pensar en eso. También estoy con el director de distrito 1201 de Higüey, quien también yo hice el reporte correspondiente y se lo pasé de la mano a él. Él también está informado de la situación que pasó.